volviendo hay un dupe es un río marcar si tiene el motor dupe vamos a gozar a una carrera ¡Yo, vámonos! ¿Estás seguro lo que va a hacer? El Suzuki ya ha subido El Suzuki ya ha subido El Suzuki ya ha salido Vamos, venga, ¿no querés jugar todo? Pues venga, demuestra Quieres jugar todo, venga Se me viente con el pecado Es una diega, es una diega Pero lo vi, es un acto que lo lleva Es un acto que me hace, ¿eh? Acá te caña a subir Es un acto que me hace Es un acto que me hace La que está mal a la derecha, tiene menos pulga Es una mirada ahí Sí Es un acto No, es un acto que me hace ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡No se le pese tú, es que no tiene capacidad ¡Tempe larga! ¡Venga, arriba! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.